Hola, me llamo Lisa. ¿Y de dónde eres? Soy China, de Beijing. ¿Y eres estudiante aquí? Sí, estudio un máster en la Universidad Computense. Vale, ¿y cuánto tiempo llevas aquí en Madrid? Más o menos un año y medio. ¿Y me puedes hablar un poco sobre las celebraciones del Año Nuevo Chino de aquí en Madrid? ¿Y cuál es tu primer recuerdo de las celebraciones del Año Nuevo Chino? ¿Cómo fue y cuántos años tenías? Este año en Madrid y también año pasado se celebró aquí en Madrid con mis amigos. Y hacemos comidas juntos, especial. Un prato se llama jiaozi. ¿Y qué es? Sí, es como pasta, pero como el prato italiano risotto. Sí, y eso es más tradicional en China cuando celebramos la fiesta del Año Nuevo. Y en mi cuarto, cuando era pequeña, yo estudiaba con mi madre cómo hacerlo. Entonces aquí soy la chef para la fiesta. Sí, así hacemos muchas comidas y también porque tenemos tiempo diferente y en China está adelante, más o menos seis o siete horas. Entonces hacemos comida, porque a las doce y tenemos traducional escuchar el sonido del reloj. Y en ese momento saludamos y nos dan los mejores deseos a mi familia y a mis amigos. Y tu familia no está aquí, ¿no? No. Está en China. No, no, no. Solo yo vivo aquí ahora. ¿Y hablaste con tu familia? ¿Contactaste tu familia mientras las celebraciones? Sí, por supuesto, con Skype y mi familia también me enseñó que tomaban por la noche y que hicieron juntos con mis hermanos y su familia todos juntos. Muy bien. ¿Y qué te parece de cómo lo celebraron los madrileños el Año Nuevo Chino? Porque ellos salieron por la calle, se juntaron con... En Plaza de España. Esa, he oído, es como una fiesta todos los años y me parece muy, ¿cómo se dice? Muy bien. Y eso, porque pienso, Madrid es una ciudad más multicultural. Multicultural. Sí, sí. Y abierta a otras tradiciones. Muy abierta y aceptado a otras culturas mucho. Eso es muy maja para nosotros extranjeros. Sí, entonces te sientes integrada aquí en Madrid y en la cultura. Sí, sí. Vale. Muchas gracias. De nada.